La realidad aumentada en nuestro smartphone no es ninguna novedad, no es algo exclusivo del Honor View 20 ya que hay muchos teléfonos que hace años que incluían funciones de realidad aumentada como por ejemplo Sony Xperia, no sé si recordáis que en la cámara de Sony Xperia tenía la función de realidad aumentada que nos permitía meter un dinosaurio o un tiburón y tal en la cámara y hacer fotografías como si estuviera en el paisaje donde nosotros estuviésemos después han llegado los animojis que puso iPhone y también los de Samsung y ya muchas marcas se han sumado a esto Honor también tiene lo suyo y puedes ponerte la cara de otro personaje o cualquier tontería de estas entonces la realidad aumentada ha ido mejorando año tras año igual que la realidad virtual y la verdad es que está llegando a unos puntos que ya son bastante sorprendentes ¿Pero qué es exactamente la realidad aumentada? La realidad aumentada es una especie de realidad virtual pero que combina la realidad, lo que nosotros vemos con cosas que no están ahí ¿Para qué lo entendáis? Pues por ejemplo yo cojo mi cámara y enfoco a cualquier parte del paisaje en el que estoy y con realidad aumentada yo puedo colocar ahí una ballena, un cocodrilo, una tortuga eso lo puedo hacer con realidad aumentada, son cosas que no están ahí pero que en mi móvil se ven ahí ¿Vale? Pues eso es la realidad aumentada, una forma de combinar la realidad con cosas digitales ya sea para un videojuego, ya sea para lo que sea eso es de lo que va un poco el vídeo de hoy y en lo que se están esforzando para mejorar muchos teléfonos y entre ellos el Honor View 20 tiene ya funciones bastante interesantes Actualmente por ejemplo sabemos que hay videojuegos para realidad aumentada la Playstation tiene una camarita que te permitía jugar a juegos de realidad aumentada o sea tú haces gestos y lo reconoce la cámara ¿Vale? Lo reconoce y puedes jugar al juego incluso muchos de ellos ya sabéis que tienen mandos especiales y todo para que detecte el movimiento perfectamente ya sea en realidad aumentada o en realidad virtual La cuestión es que vale, estamos acostumbrados a que haya ciertos juegos de realidad aumentada como os digo pues para Playstation o también Xbox tenía el Kinect que también te permitía hacer lo mismo pero en dispositivos móviles hasta ahora que yo sepa no se podía hacer o por lo menos no estaba muy extendido Con el Honor View 20 tiene una tecnología que es capaz de seguir el movimiento que hacemos nosotros Entonces vamos a probar unos juegos para que veáis que puedes jugar por ejemplo un juego de esquí también hay un juego de dardos y poco a poco irán implementando más juegos que utilicen este tipo de realidad ¿Va perfecto? Pues no, perfecto, perfecto no va pero la verdad es que es sorprendente lo bien que llega a detectar los movimientos y la verdad es que de aquí a 3, 4, 5 años creo que puede ser realmente interesante sí que es verdad que la realidad aumentada está haciendo constantemente el uso de la cámara y también del procesador porque tiene que procesar totalmente tu esqueleto, tu imagen para trasladar los movimientos que tú hagas al juego y la verdad es que sí que consume batería pero bueno, puedes conectar un powerbank o incluso existen bases de carga que te permiten tenerlo continuamente conectado a la corriente mientras estás jugando que en realidad es lo ideal porque si no consumiría bastante batería así que nada, a continuación vamos a echar un vistazo a estos juegos entre ellos como os digo el de esquí y el de los dardos y vais a ver cómo se juega bueno, lo primero que quiero enseñaros es cómo proyectar la pantalla sin necesidad de ningún cable ni ningún dock ni nada existe un dock, ¿vale? que lo podéis conectar que tiene una salida de USB-C a HDMI sería lo ideal porque además va a permitir que estemos cargando nuestro teléfono a la vez pero siempre podemos utilizar un powerbank para que se mantenga cargando mientras que estamos jugando porque la verdad es que el uso de la realidad aumentada consume bastante batería en cualquier caso os voy a enseñar cómo se hace con Chromecast o con alguna forma de proyectar la pantalla de forma inalámbrica para ello accedemos a Google Home una aplicación que, bueno, si me seguís seguro que la mayoría tenéis instalada y si no la tenéis instalada, pues instaladla, ¿vale? es gratuita y la tenéis en Google Play una vez instalada vamos a acceder a la pantalla seguramente os salga algo así vamos a ir aquí al apartado de cuenta y luego vamos a darle un poco hacia abajo fijaos que hay aquí una función que dice proyectar dispositivos para que esta función aparezca obviamente tenéis que tener un Chromecast en vuestra tele como veis yo lo tengo conectado si no tenéis Chromecast no sé a qué esperáis para comprar uno porque para mí es un dispositivo indispensable una vez que estéis en esta pantalla le dais a proyectar dispositivos y os van a salir todos los dispositivos que vosotros tengáis compatibles con enviar contenido yo tengo muchos, normalmente no salen tantos, ¿vale? le das a Chromecast, que en mi caso es este y automáticamente podéis ver como ya hace un mirroring o sea, todo lo que yo proyecte en esta pantalla se va a ver en mi tele, ¿vale? así que si yo ahora cojo y pongo un juego por ejemplo, el juego que vamos a probar que es Body Sky pues fijaos como se proyecta automáticamente ahí en la tele así que ahora sí, podemos poner el teléfono en un sitio donde con la cámara trasera se nos vea bien para poder jugar el sitio que yo he elegido es aquí encima de mi altavoz LG ¿vale? es un altavoz grande y tiene varios botones que me permiten colocarlo ahí sin ningún problema recordad que el juego se juega con la cámara trasera ¿vale? así que tiene que estar la parte trasera mirando para vosotros ¿y cómo podemos orientarnos? pues fijaos que en pantalla, en todo momento vamos a ver aquí lo que nuestra cámara está enfocando entonces si yo me pongo aquí delante puedo tantear más o menos si estoy bien o no y fijaos que si yo levanto la mano derecha, por ejemplo pues me la pilla bien si bajo la mano derecha, pues también me la pilla, ¿vale? la mano izquierda, lo importante es que lo pille todo si lo pilla, pues ya podéis empezar a jugar el juego no es que tenga mucho en sí, ¿vale? si te echas a la derecha, fijaos como el esquiador se echa a la derecha si te echas a la izquierda, fijaos como se echa a la izquierda si quieres ir hacia adelante tienes que esquiar, ¿vale? hacer el gesto, ¿veis? este gesto de esquiar y si quieres saltar, pues saltas, ¿vale? tampoco tiene mucho, ¿veis? si yo ahora quiero saltar ¿veis como salta? pues ya está y esa es la forma de controlarlo parece una chorrada y os lo puede parecer realmente pero ojo porque esta tecnología hace nada no existía en dispositivos móviles, ¿vale? sí, conocemos consolas que tienen accesorios adicionales que te permiten hacer esto pero el móvil de por sí sin ningún accesorio y sin nada la verdad es que para mí es una pasada y ojo a lo que viene porque esto es solo el principio obviamente esto seguirá evolucionando y llegará a un punto en que nos va a sorprender mucho estoy seguro ¿qué te dice? que estoy muy bien con este juego ¡Vamos! 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 El juego de los dardos la verdad es que más intuitivo no puede ser. Para apuntar simplemente vas moviendo la mano, la mano derecha, la levantas, de izquierda a derecha, vas apuntando, vas viendo la mira donde va a caer el dardo y simplemente haces el gesto de lanzar un dardo de verdad. O sea, simplemente es hacer el gesto. Funciona muy bien. La verdad es que a mí me ha sorprendido porque va mejor de lo que parece. Y bueno, pues eso, es cuestión de apuntar y hacer el gesto de lanzar y lanzar. Me ha gustado mucho el juego de los dardos también. Está bastante conseguido. Bueno, como os digo la experiencia ha sido bastante interesante. Me ha gustado jugar a estos juegos. Vale, no va perfecto. Necesitáis también abrir un poco el espacio en la habitación. Tenéis que tener espacio libre si no es muy complicado que os detecte bien el cuerpo. Pero una vez que lo detecta, la verdad es que se puede jugar bastante bien. Si la parte de atrás, la pared que tenéis detrás es lisa, no tenéis cuadros colgados ni nada, pues es más fácil que te detecte, ¿vale? Eso, obviamente. Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante por lo menos para probar que sí, que está muy verde, que le queda muchísimo por mejorar. Pero reconozco que es interesante que un teléfono móvil ya te permita hacer esto. Hace unos años esto sería impensable. Y actualmente aquí lo tenemos funcionando y bastante bien. Pero esto no es lo único que podemos hacer. De hecho, la cámara del Honor View 20 tiene también la tecnología TOF, TOF, que permite capturar todos tus movimientos. Hasta un nivel que otros teléfonos no llegan. Por ejemplo, en este caso, puedes mover un brazo, levantar un brazo, bajar el otro, levantar una pierna, bajar la otra pierna, agacharte... Y todo eso lo detecta también. Estás más acostumbrado a que el iPhone, el Samsung o cualquier teléfono que utilices, te detecte la cara y los gestos, si abren los ojos, si sonríes, si cierras la boca, si parpadeas... Pero no estás acostumbrado a que te detecte todo el cuerpo tan bien, ¿vale? Te puede detectar un poquito. Pero que te detecte también que puedes estar bailando y te detecta todo el baile más o menos, ¿vale? Pues la verdad es que es sorprendente. Así que os voy a enseñar también una aplicación que se llama Magic AR, que también está incluida en la Store de Huawei. Y que nos permite hacer unas pruebas con el Honor View 20 para que veáis hasta qué punto es capaz de detectar los movimientos. Me voy a marcar aquí un baile para que veáis más o menos un poquito, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo es capaz de detectar esos movimientos. Música 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 En fin, pues estas son las funciones. Ya me habéis visto hacer el tanto un rato, ¿vale? Es interesante, ¿vale? Cuanto menos. A mí por lo menos me ha resultado bastante chulo, bastante gracioso. Puede ser muy divertido sobre todo para los niños. Es un teléfono que, a ver, no se lo vas a dejar al niño para que lo coja todo el día, porque es un teléfono que además es caro. Pero le puedes poner un juego y no tienes ni que tocarlo, ¿vale? Es ponerse delante de la cámara, es jugar. En una fiesta o en un sitio que estáis en una reunión y estar con unos amigos y echarse unas partidas también puede ser bastante divertido, ¿vale? Os reunís en casa de un colega y os ponéis y echáis unas partidas a los dardos o al esquí o a lo que os dé la gana, simplemente por la risa, ¿vale? Así que, bueno, es interesante. Está chulo, le queda mucho todavía por evolucionar, pero se ve que la cosa va para adelante y que es verdad que en los últimos años ha evolucionado y creo que va a evolucionar mucho más en los próximos. Así que, nada, interesante desde luego. Seguiremos probando funciones de este Honor View 20 y en breve os traeré, como os digo, la review. Así que, nada, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.